Bueno, movimiento, mucho movimiento en el estudio porque llegaron los dos locos sueltos que están compartiendo allí la cabecera de la mesa, a los codazos. Los cables pelados, con Eduardito, siempre con los cables pelados. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. ¿Los puedo presentar? ¿Cómo están? No, no, no. ¿Con qué riesgo con ese sobre, Eduardo? ¿Ahora habrás riesgo? ¿Por qué? Yo la vi, le dije hoy temprano. ¿Por qué lo traes al estudio? Es un peligro. ¿Antrax? ¿Acá adentro? Yo ya dije que eso... ¿No hay peligro o no? No, esperamos. Cuando dice señor es porque ya no hay peligro. Yo ya dije, eso para mí viene de Irán. Se lo mandan Bullrich o Bianchi. Acá adentro hay documentación valiosa sobre un caso, si es lo que yo estimo, que me dijeron que me iban a dejar. Es una próxima tapadita. Pero esto es periodismo en vivo, abrilo. No, no. Y empezaron a leer, malo. No, porque voy a dar alguna pista. Alguna pista y puede haber alguno... Voy a dar una pista, sí. Ah, está. Puede haber alguno que se cubra. Opa. Bueno. Muchos de video de fondos. Bueno, sí, está bien. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Arrancamos picante ya. Jueves. Complicados. Para que Ale se olvide de presentarte. Dale. Claro, Eduardo Preve, Nelson Cecín. Bueno, bien, gracias. La gente no los conoce. ¿Cómo está su patrimonio, Cecín? Mi patrimonio, según la JUTEP, está en descenso. En descenso. ¿No creció durante estos cuatro años? No. Porque hay gente que le creció mucho el patrimonio. Tenemos datos, tenemos datos. Según publica Búsqueda esta mañana, el patrimonio del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, aumentó un 61% si se compara la primera declaración jurada que presentó cuando comenzó la gestión, ¿no? O sea, estamos hablando, para ser preciso, 2020, 2023, porque el 24 todavía no está incluido, ¿no? Exacto. No, no está incluido el 24. O sea, que del 2020 al 2023, el patrimonio del presidente de la calle Pou creció entonces 60%. 61%, pero, a ver, tuvo un crecimiento de 90% de sus activos y 230% su pasivo. Claro, porque ahí creo que pide un préstamo, hay un préstamo bancario, si mal no recuerdo. Sí, tiene una hipoteca de 253.000 dólares, declaró un patrimonio de casi 600.000 dólares, compuesto por activos valuados, en 847.000 dólares, y bueno, y esta deuda hipotecaria que vos decías prevé de 250.000 dólares. Un dato relevante, vendió la casa en la tabona en noviembre del año pasado, la vendió en 550.000 dólares, si mal no recuerdo, pero aparece que se compró otra casa, no dicen dónde, en 675.000 dólares, ¿no? Sí. Y después tenemos el crecimiento, este crecimiento viene desde el 2020 hasta el 2024, pero los dos últimos años, del 22 al 24, es el mayor crecimiento de sus activos y pasivos. El 24 en realidad, no puede ser, si estamos en abril... Bueno, hasta ahora, hasta ahora. La parte la presentó hace 15 días. Debe ser 2020, 2020. Esto obviamente son documentos presentados por la JUTEP, ¿no? Sí, sí, obvio, 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 pero yo veía el dato relevante ese que se desprendió de la casa de la tabona, la vendió en 550.000 dólares, y se compró otra vivienda por 675.000 dólares, según dice allí. Lo despréstimo hipotecario debe ser, porque seguramente es para pagar parte de la vivienda. Y es un pasivo que en este caso ya se toma como patrimonio, ¿no? Porque se supone que lo va a pagar. Sí, sí, sí. Tiene una camioneta Toyota y un Suzuki del 2020, mientras que en el 2023 sumó la Harley Davidson, la moto. Está bueno eso, Iba, porque... ¿Está evaluada en cuánto? 55.000 dólares. Exacto. 55.000 dólares. Sí, la evaluaba en 55.000 dólares. Buen dato ese, porque se había dicho que la moto valía en torno a los 50.000 dólares, ahora se confirma que son 55.000 dólares. Y en la tapadita hablabas de esto de que hay que divorciarse si queremos hacer la separación de bienes para no presentar en la JUTEP lo que tiene tu esposa. Divorciarse no, él hizo separación de bienes. Él lo que hizo fue separación de bienes, pero aparte está tramitando el divorcio. Sí, pero es otra cosa. Vos podés tener una separación de bienes y estar divorciando, igual los bienes, aunque te divorcies, siguen siendo de las dos personas. Recién cuando se hace la partición de bienes, o sea, si la calle no hubiera hecho, por ejemplo, separación de bienes de su exesposa, por más que se divorcie, los bienes siguen siendo de los dos hasta que se hace la partición de bienes. Eso quiere decir, en resumidas cuentas, que, digamos, el sueldo de un presidente, bueno, tiene tal cuantía que permite ahorro, ¿no? Que permite ahorro, sí. También es un dato relevante decir que los últimos dos expresidentes también habían logrado incrementar su patrimonio. ¿Quiénes eran? Bueno, Vázquez y Mujica, en el caso de... ¿Quiénes eran? No, no, los últimos dos expresidentes, pero pensé que... Fue jueves, 18 de abril del año 2024, 18 o 19. Pensé que hablabas de los dos últimos periodos de gobierno que es lo mismo, eran dos presidentes. De memoria estoy hablando, creo que Vázquez estuvo en el entorno del 27%, el incremento patrimonial, y, como se llama, Mujica estuvo también cerca de eso. Pero recordemos un dato... A pesar de que Mujica donaba su... Sí, sí, a pesar de que Mujica donaba su salario, exactamente. Y hablando de crecimiento patrimonial, el martes en la tapadita no vinimos con el crecimiento patrimonial y con algunas inconsistencias del diputado Rodrigo Blas, precandidato a la intendencia de Maldonado, según algunos números posiblemente favoritos para ganar la intendencia de Maldonado, que hablaba de un incremento patrimonial de 26 a 36 millones de pesos, casi un 37... ¿En qué periodo de tiempo? En un año. En un año. Es diferente a lo del presidente. El presidente tuvo 60% en cuatro años, de 2020 a 2023... No, 2020, 2021, 2022, 2023... Está bien, tres años. Y Blas en un año, o sea que le viene ganando al presidente, tuvo casi 40% de incremento patrimonial, pasó de 26 millones de pesos a 36 millones de pesos. Pero esos no son los datos más relevantes. Lo más relevante es que después de la tapadita nuestra del martes pasado, la directora en la Junta Anticorrupción, la directora por el Frente Amplio, Ana Ferrari, planteó, ella estaba analizando también, en una carta que mandó a la declaración jurada, la declaración jurada, Blas, estaba analizando porque le llamaba la atención, ¿no? Que la correspondiente a 2020, que en realidad la presentó en 2020 siendo precandidato a la intendencia de Maldonado, y la de 2021 la presentó siendo ya diputado. Por eso es que tiene dos declaraciones pegadas, porque vos por lo general, por lo general no, la ley establece que cada dos años vos tenés que presentar las declaraciones juradas, ¿no? Y, según dice Ana Ferrari en una carta que dirigió el directorio de la JUTEP, del examen realizado por la suscrita, o sea, por Ferrari, surgen algunos puntos que llaman la atención y ameritan ser investigados. O sea que la directora de la JUTEP pide investigar las declaraciones juradas de Rodrigo Blas. Pide, en primer lugar, el importante incremento de ingresos en el periodo de un año. Recordemos que Blas pasa de ingresos de 516 mil pesos a 6 millones de pesos en un año de ingresos mensuales. Dice ella, en las declaraciones juradas de Blas los ingresos se multiplican por 10. Y también dice, más adelante, si se compara el total del patrimonio declarado, surge una diferencia cercana a los 10 millones de pesos en un año. Surgen dudas, además, en relación a los inmuebles que declara en una y otra declaración. En la del 2020 declara un inmueble sin indicar si es propio o ganancial por un determinado valor. Y en la del 2021 declara un bien por un valor distinto. Lo cual podría hacer presumir que son dos inmuebles diferentes. Eso dice la directora de la JUTEP. En cuanto al IPTE en participación en sociedades, valores, en 2021 declara ser titular del 100% del paquete accionario de Fincopet Sociedad Anónima, pero la empresa estaría activa al menos desde 2018. Cuestión que habría que investigar, dice la directora de la JUTEP. Bueno, también dice que no presentó los balances. También pone en duda en relación a los vehículos, ya que no declara la documentación correspondiente, pone solamente los valores. Respecto, dice, otra interrogante que surge con los ingresos de quien figura como su cónyuge, ya que se confirma que Fincopet está activa desde al menos 2018. Datos que se pueden obtener a través del registro de comercio y eventualmente del BCU. De hecho, en el BCU, nosotros comentábamos el martes que figura activa desde 2018. Porque como opera en el rubro inmobiliario, tiene que estar registrada ante la UAI, la unidad de lavado activo del BCU. También resulta llamativo que un año o otro declare tan importantes ingresos. En el 2020, Fincopet declaraba cero ingresos y en el año 2021 declara 440.000 pesos para Blas, 300.000 pesos para su cónyuge. O sea que estamos hablando que pasó de cero a 740.000 pesos por mes en plena pandemia. Dato no menor, ¿no? Actividad inmobiliaria. Estoy hablando que vendían tapabocas. Bueno, y pide, allí pide, se sugiere además de recabar información que nos permita despejar las dudas planteadas ya a través de la Dirección General de Registros, del Banco Central y eventualmente del BPS y la EGI, entre otros organismos. O sea que, se pide entonces, como surgen inconsistencias en las declaraciones de Blas, entre la del 2020 y la del 2021, investigar las declaraciones juradas de Blas, pide la directora por el Frente Amplio. Una pregunta que tengo ahí, ¿a quién le pide la directora del Frente Amplio? Al directorio. Al directorio. Le pide al directorio. Ahora el directorio tiene que resolver... Sabemos qué va a pasar porque, digamos, es un directorio... Con mayoría oficialista. Claramente, oficialista, claramente partidario. Que eso fue uno de los cambios más notorios que tuvo la JUTEP en este periodo, ¿no? Que fue la partidización. Y ahí me parece que empieza la raíz de los problemas. Porque algunas fuentes de la JUTEP nos han dicho que, en estas palabras, que es impresionante la cantidad de denuncias que no se investigan. Que es impresionante la cantidad de denuncias que no se investigan. Entonces, en ese contexto, y además otro dato relevante, es que, según esas fuentes, particularmente los integrantes del Partido Nacional, particularmente, presentan muchas dificultades con las declaraciones juradas. Y, según esa fuente, lo que ocurre ahí es que hay algo así como un ocultamiento de información. Caso, digamos, parecido a este que vos estás relatando. Porque no está totalmente clara, si bien está la información, no está la explicación de por qué se han resultado. Sabes, ese es el tema, que cuando tenés los montos, pero no la pido. Y además un dato relevante, que es, cuando vos tenés una sociedad anónima, es obligatorio presentar los balances ante la JUTEP. Y en este caso, Rodrigo Blas por Fincopet, no presentó los balances ante la JUTEP, según hablamos con diferentes fuentes de la JUTEP. Eso aboná la hipótesis de esta fuente, más que una hipótesis, ella lo plantea como una tesis, de que Sartori, por ejemplo, no es la única excepción en todo esto. Sartori que ahora pide a la JUTEP que se archive su investigación sobre su patrimonio, pero sin dar la información solicitada, ¿no? Entonces, quizá sea el más mediático de los casos el de Sartori, pero hay una serie de legisladores blancos, sobre todo, que tienen serias dificultades en su presentación de patrimonio, en su declaración jurada, ¿no? Entonces, eso es un tema muy serio, por eso yo te preguntaba qué destino podía tener esta, digamos, esta solicitud de investigación, ¿no? Es que todo lo que se nos pierde al no estar eso publicado, por el retraso que hay y demás, no sabemos en realidad quiénes no presentaron y quiénes presentaron pero no están subidos. Eso es un tema. Y después, Turco, en cuanto a esto que decías del directorio, decías, bueno, acá ahora hay una cuestión partidaria, ¿no? O de la coalición. Hemos tenido acá muchas veces a Ricardo Gilir y Barne, que cuando estuvo anteriormente en los periodos del FA, hicimos el repaso incluso con él de la cantidad de casos que tenían que ver con el Frente Amplio y que fueron juzgados por la JUTEP. Ni más ni menos uno para solamente como ejemplo el caso de Sendin, ¿no? Claro. Ni más ni menos. Me voy a agregar una palabra. ¿Cómo no? Una letra, perdón. Es Ana Ferraris. Sí. Yo dije Ferrari. Ferrari, está bien. Me ganó el escudito de Montero. Decreció el patrimonio. Decreció el patrimonio. En este caso sería un... Es pasible ser un apellido que se puede confundir, ¿no? Pero yo quería, claro, hablando de esto que vos decís, de las veces que estuvo Gilir y Barne acá, yo creo que ha habido una política sistemática, digamos, de... de cómo se puede decir. Se eligió partidizar la JUTEP con el propósito de que el organismo no molestara mucho. De hecho, y por algo es, ¿no? Por algo es. Este... De hecho, una... Uno de los incumplimientos del compromiso por usted, compromiso por este compromiso, compromiso por el país... Esa es tu plataforma. Eso me... Me fui al 71 de Wilson. Eso delata un poco, este... Digamos, los años que hay en el lomo. Pero uno de los incumplimientos tiene que ver con el capítulo de... Que ellos le llamaron en su momento un Estado inteligente y transparente. ¿Qué prometen allí? Prometen fortalecer la Junta de Transparencia y Ética Pública dotándola de los recursos necesarios para el cumplimiento de su tarea. O sea, no hay que ni siquiera demostrar este incumplimiento porque incluso figuras del propio gobierno hubo un recambio en la... ¿Cómo se llama? La presidencia, la Juteo, la dirección... Renunció la anterior presidenta. Renunció la anterior... La de Cabildo. Exacto, renunció. La de Cabildo. La de Cabildo, ¿no? La de Cabildo. Ahora, Dilongo. Ahora estaba Dilongo. Señorino. Pero antes estaba Susana Señorino, exactamente, que renunció por allá por noviembre del 2022, ¿no? Este... Formaba parte, o forma parte de Cabildo Abierto. En ese momento, en el momento de su dimisión, dijo que, este... Bueno, renunciaba por cuestiones personales, pero que la falta de medios que afectaba el funcionamiento del organismo fue un factor importante en su decisión. Y palabras textuales, decía, fueron dos años y medio de mucho cansancio y desgaste. Sí, Dilongo en muchas oportunidades habló de que la falta de funcionarios que había, que no daban abasto para cubrir ciertas tareas. Totalmente, pero porque yo decía que hubo una intención después de, digamos, de partidizar el organismo, un organismo que tiene que ver con la ética y la transparencia, ¿no? O sea, que pudo haber hecho investigaciones en mayor cantidad y densidad que no hizo, y la que hizo, yo recuerdo, una sola básicamente fue, ustedes recuerdan la delante de la arena. Sí. O sea, la única investigación propia, entre comillas, y el único fallo que emitió, digamos, cuasi de oficio, porque ahí es Antele que le pasa cuando hace la denuncia penal, le pasa el informe a la JUTEP. Y la JUTEP, que dice, en su momento, emitió un fallo que señalaba que Antel Arena, que Antel, perdón, violentó los principios de probidad, transparencia, eficiencia y legalidad en la construcción del complejo Antel Arena, ¿no? Único fallo que emitió, en ese sentido, en este periodo, ¿no? Sí, que hay un detalle, Turco, ¿no? Porque igual, hablando de esto, también recordemos que en ese momento, quien estaba en representación de la oposición, si se quiere, apoyó esto que decía la JUTEP y marchó también. Fue por unanimidad. Fue por unanimidad. Y ya no está más en la JUTEP. Y el Frente Descabezó, creo que era el Partido Comunista, ¿no? El Partido Comunista. Lo descabezó inmediatamente, no me acuerdo el nombre del director de ese momento, reconoció el error de haber votado. ¿Pero por qué ocurrió eso? Porque el informe se basaba en la auditoría, auditoría externa que había contratado Antel para analizar con, digamos, ojos bastante flechados lo que había sido la construcción de la Antel Arena. Una auditoría que ni siquiera era tal. Bueno, ¿cómo pudimos comprobar que esa auditoría, digamos, no tenía los elementos de rigor mínimo suficientes? Bueno, lo pudimos comprobar recién cuando salió el fallo de la justicia archivando la causa Antel Arena, ¿no? a través del fiscal Machado, causa que ahora ha pedido ni más ni menos que del propio presidente de la República y el juez Asteciante creo que es acepta ese pedido que lo formalizan Antel, bueno, bueno, se reabre esa causa, ¿no? Pero, este, yo rescaté una mínima parte de lo que decía este, Machado con respecto a aquella polémica que se coló en cuanto había costado la Antel Arena y todo lo demás, no, bueno. Este, Machado cuestionó en su dictamen la información presentada por los denunciantes sobre el costo de otros complejos similares y decía textualmente, no parece razonable ni riguroso determinar los costos de distintas obras realizadas alrededor del mundo a partir de fuentes de prensa como ser una radio, un diario o una página web como es Wikipedia. O sea, la auditoría este, contratada por Antel, a pesar de tener sus servicios técnicos este, interno, este, sacó los costos de la obra. Este, claro, por información de Wikipedia. Entonces, esa, digo, volviendo a la JUTEP, esa auditoría es la que toma la JUTEP para emitir un fallo. O sea, tenemos un problema. Como los niños, adolescentes. Usan mucho, usan mucho, este, Wikipedia para sacar quién era nuestros pros, los héroes. Antes teníamos la encarta. Claro, yo porque veo mis hijos que, no papá, google, Wikipedia, aparece el toque cruzada de Libertadores ahora, que es el 19 de abril. Sí, sí. Yo ya estaba con Felipe más chico y claro, se ve que está el abogado te hizo lo mismo, ¿no? O sea, a ver, Wikipedia, vamos a ir. Claro, la abogado hizo lo mismo, pero no es lo mismo que vos lo hagas para chequear. No, ya sé. Una fecha o el nombre de una fecha. Para hacer un deber de la escuela que para hacer una denuncia penal, ¿no? Para hacer una denuncia penal. Bueno, entonces yo creo que, digo, estamos hablando de esta JUTEP, de ese contexto en el que ocurren esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que a Ferreris, no sé cuánto bien le irá, este, con, digamos, con ese pedido que hizo, ¿no? Bueno, esperemos que al menos está pidiendo una investigación, no está pidiendo sancionar a nadie, sino investigar las inconsistencias de ambas declaraciones juradas. Ella sabe ya que por lo menos hay un voto negativo que es el representante del Partido Nacional. Siempre está quedando viendo en manos de la presidenta de Cabildo Abierto a ver si acepta o no acepta este... Que la presidenta Cabildo Abierto ha encarado con otro énfasis, digamos, la tarea a diferencia de la anterior, ¿no? Bueno, yo ahí tengo una discrepancia. Me parece que la anterior le ponía más garra a las cuestiones de la JUTEP que la actual. También me decían alguna fuente de la JUTEP que año electoral bien difícil, más que año electoral, meses electorales, queda mayo, junio, julio, agosto, septiembre, seis meses. No, no los cuentes, Eduardo. Quedan seis meses y bueno, ya no creen que se vayan a meter en camisa de once varas para investigar la declaración jurada. Aparte, que no solo, en el caso de Rodrigo Blas, no solo es un diputado relevante del herrerismo, sino que tiene un papel relevante dentro del herrerismo, dentro de lo que es la estructura financiera, el herrerismo de recolección de fondos y también y es un precandidato larga por estos días de su precandidatura a la intendencia de Maldonado, donde parece ser que puede tener algún favoritismo porque Antía, que es el intendente, que no puede ir por la reelección, pero hay como cuatro o cinco digamos pollos por decir de alguna manera de Antía que van a ir precandidatos todos divididos, aunque si vos ves en Maldonado todos dicen Avellantía, fulano de tal Antía, o sea, Antía va segundo con todos, para la interna. Va segundo en los carteles. Claro, en los carteles, va segundo en los carteles, obviamente, en los carteles. Blas va solo y bueno. Claro, Blas no va con Antía. Blas no va con Antía, exacto. Es la confrontación que hay. Un choque de trenes. Y bueno, hay que ver si Blas puede o no, va a aspirar seguramente, su gran aspiración es el intendente de Maldonado, ¿no? Sí, sí, sin duda. Por eso digo, yo creo que además de todo este contexto de la JUTEP que ya lleva cuatro años, se le suma el contexto de campaña electoral. Claro. Entonces, es muy previsible que no vaya a ocurrir absolutamente nada, salvo con, bueno, el caso de Sartori, que ahora ustedes decían que ayer hubo algo en el Parlamento, pero no fue por el tema patrimonial, ¿no? porque Sartori pidió al Parlamento que se suspendiera esa retención salarial que dispuso la JUTEP, que ayer salió Gandini, lo vamos a escuchar ahora después, planteando que en realidad eso tenía que llevarlo a la propia JUTEP que fue la que dispuso y no al Parlamento que lo que hace es ejecutar el pedido de la JUTEP. Sí, sí, ahora por eso la JUTEP le acaba de pedir que archive la investigación sobre su patrimonio, pero sigue sin presentar no solo lo que fue, digamos, el patrimonio de su cónyuge, ¿no? Sí. Sino los suyos propios. Balanzos de empresas. Entonces, y ahí volvemos a la otra discusión, ¿no? ¿Qué elementos... Preve, siempre se olvida de bajar el volumen que elemento, digamos, qué fuerza jurídica puede tener la JUTEP como para obligar, más allá de estas multas, ¿no? Y de la inhabilitación que pesa sobre Sartori, que eso hay que ver cómo incide también en estos momentos jugando de Sartori y que está amagando con que, bueno, me largo o apoyo a otro, ¿no? Me parece que este factor debe ser uno de los que está incidiendo en las conversaciones sobre qué hacer, ¿no? Sí, un gran tema y una junta anticorrupción que habían prometido, como vos decías, reforzarla, habían prometido dotarla de mayores recursos, habían prometido en campaña electoral darle mayor fuerza, ¿no? Se utilizó mucho por parte de, en aquel momento la oposición, hoy gobierno, ¿no? Como el valor que tenía la JUTEP en ese momento y no hemos visto que, como hacías, haya tenido una actuación relevante. Sí, incorporaron funcionarios ahora a último momento. Claro, eso te iba a decir, en la última rendición de cuentas se le aportó algún monto, pero sigue siendo absolutamente menor frente a las responsabilidades que tiene el organismo, ¿no? Estamos muy complicados en lo que se refiere a patrimonio, a financiamiento, porque si pensamos que lo mismo pasa en la corte electoral, que no da basto para chequear cuando se presentan las rendiciones del financiamiento de las campañas. Entonces, ahí tampoco sabemos exactamente, salvo que sea un pedido particular y demás, como se dio en cada caso. Claro, pero vos fíjate que además a mí me resulta muy curioso, digamos, la arenga que se hace bajo el concepto de transparencia en este gobierno y después los resultados prácticos que se dan, ¿no? Que se dan en la realidad, porque, digamos, vos tenés determinados organismos, casos de la JUTEP, pero no solo la JUTEP, como para, bueno, digamos, pelear por esos principios y, digamos, combatir la corrupción, pero han sido deliberadamente debilitados, pero no solo pasa con la JUTEP, ¿qué pasa con el tema de la Secretaría Antilavado? Ha ocurrido más o menos lo mismo, o sea, desapareció del mapa, ha tenido, digamos, ¿cuántos son los procesamientos por lavado? ¿6, 7? Sí o menos. En todo este periodo, o sea, hay, digamos, una decisión política expresa que después se traduce en resultados, resultados que contradicen la declamación de principios, este, cómo es transparencia, vamos a luchar contra la corrupción. Respecto a eso de la Senaclaf, tengo un dato, un adelanto de un tema que estoy investigando, un abogado bastante reconocido fue a plantearle a Jorge Chediac el caso de un presunto lavado de activos el titular el titular de la Senaclaf, ahora no, por las dudas, digo, para aclarar que Chediac está... el titular de Senaclaf fue a plantearle, porque lo conoce, el caso de un lavado de activos por parte de un banco de plaza, y no estamos hablando de un banco de la plaza, sino un banco que opera en el mercado financiero uruguayo y Chediac no le dio corte y bueno, este caso llegó a la... hay una denuncia penal, vamos a estar abordando en las próximas semanas este caso, este... hay una denuncia de lavado de activos por parte de una entidad financiera, una denuncia que está investigando la fiscalía, ¿no? Ya tenemos entonces adelanto de otra etapa. No, claro, pero además si vos decís es una... es una entidad financiera, digamos, es un banco, una cosa muy relevante, Sí, sí, no es un escribano que no hizo el reporte. no es un escribano porque además los bancos se suponen que son, digamos, los agentes de primera línea que deberían colaborar reportar las sospechas de lavado, ¿no? Exactamente. En este caso, en este caso no. Entonces, no sé, a mí me parece que no hay coincidencias, no hay casualidades, hay causalidades y hay una política que me parece que ha sido aplicada deliberadamente en este periodo que no precisamente va a favor de la transparencia ni de la lucha contra la corrupción, ¿no? Exactamente. Bueno, la audiencia está siempre atenta, debo decir, porque cuando no nos salía el nombre de quien representó al Frente Amplio en la JUTEP, atentamente nos escriben por ahí, nos dicen Jorge Castro. Jorge Castro, correcto. Del Partido Comunista. Está muy bien, buen dato ese. Y a propósito de eso, ahora, justamente hablando del Frente Amplio, la bancada del Frente Amplio presentó ahora, al fin del año pasado, justamente un proyecto para, digamos, cambiar el funcionamiento y, digamos, y dotar de otros cometidos a la JUTEP que no sean los actuales, ¿no? Plantea cambiar su estructura y ampliar sus cometidos para que el organismo sea completamente autónomo y no es sujeto a ninguna jerarquía, ¿no? Vamos a ver qué pasa con eso. Mientras siga siendo un organismo integrado a su directorio por representantes políticos, ¿no? Va a ser muy difícil que... No solo políticos, sino designados directamente por los partidos. ¿Por qué? A ver. Porque hay otras cosas que pasan por el Parlamento. Sí, pero además una integración. Yo creo que cualquier integración de un organismo está integrado por seres políticos, pero otra cosa que, digamos, que sean los partidos los que elijan. Claro. No solo ha pasado en la JUTEP. También hubo un cambio relevante en ese sentido en la Institución Nacional de Derechos Humanos. También. Recordémoslo, que pasamos de un organismo integrado por técnico, por gente con un prestigio profesional determinado en su ámbito a elecciones totalmente de delegados partidarios. Y el cambio de perfil ha sido clarísimo en el caso de la institución. Claro, se nota. Entonces, digo... Bueno, me voy a meter un bocadito respecto a la actual... Habrá siempre. Mete un bocadito. Mete un lechón arriba de la parrilla en todo momento. Y ahora tiene un bocadito. Me extraña. Araña. Uno de los miembros por el oficialismo de la JUTEP, uno de los dos directores, no... en su declaración jurada dice pertenecer a... es una sociedad anónima, ser presidente de una sociedad anónima y no ha presentado los balances de esa sociedad anónima. O sea, está omiso en cumplir con lo que el propio organismo que él integra como director le exige. Es como... Vos decís que es como poner un zorro a cuidar el calcinero. Bueno. Yo me llamó muy gracia la atención porque... En términos humorísticos. Ahí va, porque fui a preguntar ¿Están los balances de... No. Los balances de no están presentados. Y bueno, habrá que poner determinadas exigencias, ¿no? Antes de, digamos, de nombrar gente para los cargos, ¿no? Pero bueno. Mañana todos los balances acá, de la gente de la radio. Mañana todos los... Yo no tengo ninguna sociedad anónima, así que... Apenas una unipersonal. Esperemos, esperemos. Tremendo. Bueno, ¿tienen algo más? ¿Qué más? Nada más, ¿no? No, nada más. ¿Qué les ponen a tocar la guitarra? No, ya está. Ya tuvimos adelanto. Por suerte, no, nada. Ya quedaron intrigados a ver, quedaron intrigados con el sobre. ¿Podés mover el sobre a ver cómo suena eso? Sí, puede. Muchos mensajes con el sobre, ¿no? Mucho papel. Pero aparte que viene con una... con una cinta como la que te ponen en los sanatorios, ¿no? Sí. Súper cuidada esa información. Sí, sí. El sonido, el sonido. Un montón de información tiene ese sobre, ¿eh? ¿Qué es este espectáculo en vivo que estamos presenciando? Uy, uy, uy. Se lee de acá atrás, ¿eh? Nelson Cecilis. Nelson Cecilis. Decime que no son datos de los integrantes de la mesa y de los que no presentaron. No, no, no. Esto está vinculado a... ¿Al boxeo? No, yo no doy más pistas. ¿Al boxeo? ¿Vos sabés que yo desconfío un poco de esas cosas que te las mandan anónimamente? No, esto no es anónimo. No, no, ahí lo estaba esperando. Ah, lo estabas esperando. La buena denuncia ¿cómo te llega? Vení, vamos a juntarnos, tomarnos algo, te explico. Sí, sí, no. Esto me llegó a través de una... No de las redes sociales sino a través de uno de los programas que utilizo para comunicarme que no es WhatsApp. A los muchachos les digo no uso WhatsApp para comunicarme de las cosas importantes. Y me dijo por la duda porque yo soy tan desconfiado que hasta cuando me mandó todas las capturas de pantalla de los documentos le dije no, quiero los papeles. Claro, copia de los documentos. Porque viste que hoy en día es fácil. Fíjate si Aguiar fue capaz de falsificar un estado de cuenta con 90 millones de euros. Mirá si me falsifican unos papeles y me hacen entrar por el aro. Eso pasó por el presidente del Banco de la República. El abogado. Entonces yo le dije quiero los papeles y la fuente fue tan cuidadosa que el día que vino a entregar los papeles hasta me manda una foto el cartel M24 selfie muy bien confiable confiable perfecto Gracias ambos Nelson Cecina Eduardo Gracias Gracias